¡Feliz jueves de tarde, gente linda! ¡Buenas noches! ¿Hiciste las preguntas al universo? Bueno, vamos conmigo, vamos conmigo, cerramos los ojos, hacemos una respiración, ahí conectás con los reactivos del corazón, sentís el cuerpo, registrás, subimos, conectamos con la energía de la mente, y hacia arriba haces, comienzas a hacer hasta tres preguntas al universo, y vas a elegir uno, dos o tres, para cada pregunta, acuérdate que podés hacer una pregunta número uno y que te responda la dos, la pregunta número dos te responde la uno, y la pregunta número tres te responde la tres. Bueno, mientras haces las preguntas, yo mezclo, mezclo, las doy vuelta, este bello tarot mítico, un tarot yunguiano, a los psicólogos yunguianos trabajar con mitología nos encanta, porque incorporamos el mito, yo siempre cuento la misma historia, que cuando tenía ocho años, mi mamá me quiso mandar a la colonia, donde iban todas mis amigas, para pasar el verano, y yo dije, no, me hace perder el verano ahí, todo un verano estudiando mitología con ocho años, esa edad tan maravillosa, yo soy número ocho, por eso digo que es una edad para mí, que fue ahí bisagra, estudiando mitología todo el verano, y acá estoy transmitiendo, como si hubiese sabido que iba a ser psicóloga, yunguiana en algún momento, maravilloso, maravilloso, aprendan a escuchar a los niños, que cuando quieran hacer algo, es por ahí, ténganlo en cuenta, miren, me salió consejito de psicología infantil, ¿estamos listos? Muy bien, bueno, si hiciste la pregunta número uno, tu respuesta es, ¡ay! ¡ay! miren hermosa, la caja de Pandora, ¡ja ja! Bueno, acá la mitología, y Pandora cuentan que ella tenía una caja llena de sorpresas, llena de cosas maravillosas, cuando nos sale la estrella en el tarot, nos habla de energías muy sutiles, muy sutiles, fíjense que salen libélulas, ¿sí? Es maravilloso, y a su vez, Pandora está conectada con seres de luz, no sé qué habrás preguntado, te pido que me cuentes, me dejas en los comentarios, qué preguntaste para tan maravillosa carta, bueno, lo que esta carta te está diciendo, es que te auguran, te esperan, sorpresas maravillosas, que en realidad, son consecuencias de cosas, que vos ya venías haciendo, no es mágico, no es que de repente, te sale algo mágico, no, no, Pandora, en parte, venía preparando toda esa energía súper linda para que esto aconteciera, entonces, vas a empezar a ver los frutos de aquello que ya sembraste, es momento de cosechar, bueno, después me contás, después me contás, pero vamos a cosechar todas esas cosas hermosas, si hiciste la pregunta número 2, tu respuesta, hoy, Zeus, dios del Olimpo, el emperador, el emperador, Zeus, Zeus es el dios del Olimpo, tiene una energía maravillosa, tiene una energía muy jupiteriana, Zeus está representado desde la astrología y en la mitología romana como Júpiter, el dios expansivo, todopoderoso, que, fíjense, tiene en una mano la tierra, que es la energía femenina, la energía pasiva y receptiva de lo que nos habla el Kivalión, y por otro lado tiene los rayos, que nos hablan de la energía masculina, activa, hacedora, generadora de este movimiento, de todo lo que la energía femenina postula, ¿sí? Vamos a aclarar un poquito más, esperen que apoyo ahí, la energía femenina, como siempre lo explico a través del Kivalión, es una energía receptiva, receptiva, pasiva y creadora, ¿por qué? porque yo para crear, tener un proyecto, tener un plan, tengo que tomarme un instante, sentarme un ratito, por lo menos, y pensar qué quiero, ¿no? Alinearme, fijarme, ver que esto, qué consecuencias quiero recibir, entonces, acá la energía de Zeus, te está hablando, de qué te sientes, qué pienses, qué analices, qué medites, y una vez que eso ya está en equilibrio, no te quedes pensando y meditando forever, no, no, es breve, ojo, no te quedes durmiendo en los laureles, es leve, ¿sí? la vez que ya pensaste, ya organizaste, ya estratificaste, hiciste planes, organizaste, acá, allá, hablando de los arquetipos, estamos hablando de arquetipos marciales, ¿sí? de Artemisa, este, de Ares, el dios de la guerra, ¿sí? Hacedores, hacedores, Júpiter, ¿no? Que está todo el tiempo también moviendo estas energías, entonces, eso lo tenés que tener en cuenta, una vez que eso ya lo tenés en cuenta, hay que hacer, ¿sí? Zeus, por más que esté sentado en su trono de dios del Olimpo, es un dios que hace, ¿qué te quiero decir? Estas son energías pasivas, acá vas a cosechar algo, ya está, probablemente, soltá, deja de hacer, ¿sí? o seguí acompañando el proceso, acá, claramente, tenés que pensar, tenés que sentarte, pensar, armar la estrategia, y después, hacer, si va bien, y está, este principio, este séptimo principio, el equivalión de generación, el principio femenino y masculino, están activos en vos, va, va como piña, va genial, si solo pensás, 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 y no haces nada, estamos al horno, la carta se puede dar vuelta, si haces, 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 y no te detenés a pensar, la carta se da vuelta, ¿sí? Ser responsable de tus actos, y accionar, bueno, tercera carta de la noche, una del revés salió, esperen que la voy a poner, primero del derecho, para que lo vean, al bello dios, Apolo, el dios del sol, de la música, de lo artístico, fíjense, qué bella la imagen, es muy parecido a Eros, que estamos ahí, con la mitología de Eros, Ipsique, dios al lado, ¿sí? Apolo, dios del sol, bueno, vamos primero a verlo, un poquito del derecho, así después, la damos vuelta, fíjate, que Apolo, es un dios que está, en armonía, Apolo, es el hermano, de Artemisa, ¿sí? Ambos, son dioses guerreros, son hijos, acá de nuestro querido, Zeus, este, y son hermanos, bastante, con pinches, por llamarlo de alguna manera, pero el que, la que dirigía mucho, esta, este dueto, era Artemisa, Artemisa, tiene unas energías, guerreras, impresionantes, es Aries, Aries en acción, Aries en movimiento, cuentan que, eran hermanos mellizos, y vieron estas cosas, de la mitología, ¿no? Primero, nace Artemisa, estas cuestiones, así como muy, 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 muy simbólicas, esta energía, ariana, creadora, nacedora, hace que, después, Artemisa, ayuda a su madre, en el trabajo de parto, para que, nazca, Apolo, su hermano, y después, bueno, Artemisa se volvió la diosa de la casa, la diosa que, que anda por los bosques, conectada con la naturaleza, y Apolo, Apolo, tiene energías, más sutiles, ¿sí? Esta carta, sale, del revés, o sea, que esta sutileza, de Apolo, Apolo, también anda con el arco, pero fíjense, que ni siquiera, tiene ahí las flechas, Apolo, está más tocando, este, el arpa, que otra cosa, porque, no, le estaba buscando la flecha, no, no tiene flechas, Apolo, anda con el arco, de facha, entonces, vamos con distintas posibilidades, de respuesta, puede ser, que sea momento, que conectes, con cosas placenteras, como Apolo, que toques un poquito, el arpa, tocar el arpa, y conectar, con algo, que te guste, ¿sí? no necesariamente, tiene que ser la música, puede ser, que quieras leer, puede ser, que quieras, hacer cerámica, puede ser, que quieras pintar, puede ser, que quieras, remodelar, los, los muebles de tu casa, y cambiarlos de lugar, bueno, algo que tenga, que ver también, con la estética, porque Apolo, es un dios, muy estético, mira, divino Apolo, entonces, puede ser, que tengas, que hacer, algún tipo, de estos, movimientos, fijate, pensalo, quizás, quizás, esto, ahora se me está, me lo están chiflando, puede llegar, tener que ver, con que tengas, que hacer, alguna limpieza, de tu casa, ojo, hay un sahumado, justo ayer, alguien me preguntaba, cómo sahumar, puede ser, que tengas, que hacer algún sahumado, recuerden, que hacer sahumados, cada tres meses, seis meses, está bueno, para renovar, las energías, de quienes estamos, ahí adentro, que somos, los que dejamos, todas nuestras energías, nuestras alegrías, frustraciones, tristezas, si te golpeaste, el dedo chiquito, con la visita, entonces, esa energía, quedó ahí, bueno, puede ser que también se te esté proponiendo eso, puede ser que tengas que encontrarle, alguna veta, más dinámica, más placentera, a lo que ya, estás haciendo, así que lo que Apolo te está proponiendo acá, como Dios del Olimpo, de la belleza, la armonía, la música y todo, es que empieces, sí, a dar vuelta, y empezar a conectar con cosas lindas, placenteras de la vida, que las hay, y un montonazo, siempre teniendo en cuenta, sí, ciertos parámetros, de realidad, pero bueno, fíjate, fíjate, observá, quizás haya que hacer alguna limpieza, de placares, cambiar cosas de lugar, quizás ya tengas ropa vieja, bueno, dala, quizás quieras cambiar cosas de lugar, saumar, sí, ricos perfumes, ricos olores, a conectar con todo lo placentero, de la vida, que es maravilloso, yo me pongo muy Apolo, cuando llego acá al consultorio, y prendo mi lámpara de sal, y pongo el saumer, y prendo la velita aromática, no esto, de que el espacio, donde vos estés, se sienta agradable, lindo, confortable, ¿sí? Muy bien, hacemos repaso entonces, uno, se vienen cosas maravillosas, dos, equilibrio de energías, y tres, a darte vuelta, y a conectar, que la vida es maravillosa, naciste para ser feliz, así que, a disfrutar, bueno, gente linda, muchas gracias, por esta noche, recuerden que si sienten, hacer una donación, para el, merendero, y comedor, hermanitos de ángeles, los viernes, mañana, hay, taller, taller, mañana, alquimizando arquetipos, trabajando ahí, con la mitología, con el maravilloso grupete, desde hace tantos años, pueden traer, alimentos no perecederos, ropa, hay una familia, que me informaron, se le quemó la casilla, así que, están necesitando, ya hay personas, que van a traer donaciones, entre hoy y mañana, así que, si tenés, ropa de abrigos, son seis, niños en la casa, con una mamá, de distintas edades, chiquitos, así que, si tenés, bueno, nada, todo, todo, es bienvenido, recuerden, que, las cosas, que uno ya no usa, está bueno, darlas para hacer, espacio al universo, si, acá está, mi querida Pandora, que cuando nosotros soltamos, fíjense, el fluir es infinito, así que, a soltar, para que cosas nuevas, vengan a nuestra vida, buenas noches, y hasta el próximo video.